Pero ya se siente menos el frío, ¿no? Sí, ya se siente menos el frío. No, no, no. No, no, no. No soy costeña, acuérdate. No lo aguanto mucho. Oye, a propósito del frío, ¿frío están quedando los hombres, los varones, que podrían no gobernar Quintana Roo en el próximo sexenio? Así parece, así parece. Pues creo que las mujeres nos empoderamos ya, y ya estamos hasta figurando en la política más, ¿no? Fíjate que el avance de la mujer en política ha sido sustancial. Recordemos que en la actualidad siete mujeres gobiernan Quintana Roo. Sí, de los once, siete es la mayoría. La mayoría es correcta. Si la Cámara de Diputados salió en 50%. Hombre 50%, paridad de género, por primera vez. Históricamente es paridad de género. Bueno, recuerda que hasta en el 53 todavía estaba promulgar la ley para que la mujer ejerciera su voto como ciudadana, ¿no? Y hasta el 55 es que la mujer vota por primera vez en México. Porque anteriormente no participaban las elecciones para nada. No, para nada. Los hombres tenían derecho a elegir quiénes gobernaban y por qué gobernaban. Sí, por eso al final del día dicen que México es un país machista, no se veía. Pero hasta que se impusieron, nos impusimos y ya estamos figurando. De hecho, yo no sabía que en México han sido nueve gobernadoras las que hemos tenido a lo largo de la historia. La primera fue Grisel Álvarez Ponce de León de Colima, allá por el 79. O sea, tuvieron que pasar de 55 al 79, veintitantos años. Para que una mujer gobernara un estado. ¿Colima? Colima, fue el primero, o sea, sí, que... Digo, ella ya tenía una carrera política, había sido diputada y ya tenía una carrera, ¿no? Y eso creo que la impulsó más a que llegara a ser gobernador. Nueve mujeres es una cifra muy poca, ¿no? Pero, digo, un avance, pero en la actualidad ya hay más mujeres. Sí, ya hay más mujeres. Hemos pasado por ella, por Beatriz Paredes, por Amalia García. Bueno, en Yucatán ha habido dos gobernadoras y Ciudad de México también ha tenido dos gobernadores. Sí. Dos Claudias famosas. Claudia. La última en Yucatán gobernó a Duce María Saúl de Riancho. Y Bono Ortega. Y Bono Ortega. Sí. Ambas del PRI. Y en la actualidad, bueno, últimamente una que causó mucha ámpula fue en Sonora Pavlovich. Sí. Que, por cierto, acaba de sugerir a AMLO que se vaya de embajadora. De embajadora. Y ha causado ámpula. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero sí, digo, las mujeres como que se han empoderado y han tomado el papel que quieren, ¿no? Que le corresponda en todo caso. Digo, un ejemplo, nosotros de los once municipios, siete gobernados o representados por mujeres. Eso es un gran avance para nosotros. Y bueno, vamos, creo que también para gobernadoras segurito. Seguro cuatro mujeres, yo creo. Cuatro mujeres, digo, falta, vamos a ir recapitulando. Bueno, la primera, si dura alguna vez, Mara Lezama. Mara Lezama. Por el partido Morene, que forma parte de la alianza. Juntos hacemos historia. Sí. Y luego, Pan PRD, en ese momento, se está perfilando Laura Fernández. Y luego, por Movimiento Ciudadano, Maribel Villegas. Por el PRI. Leslie Hendricks. Solamente faltaría Movimiento Auténtico Social. Pero bueno. Hablá que fuera una mujer para que. Pues Cecilia. Pero también las posibilidades. No sabemos, pero podría ser. Las posibilidades de ganar, pues. Son. Bastantes. Sí, claro, ¿no? Son bastantes para que una mujer, este, iría históricamente también para, para Quintana Roo, que una mujer, este. Gobernara. Gobernara. Pero, aparte, esas cuatro mujeres, ya con experiencia política, aunque hay diferencias de, 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 de tamaño, o de distancia, o de años, pero todas, al menos, han tenido una. Bueno, Mara fue alcaldesa. Alcaldesa. Repitió. Un poquito ahorita. Fue reelegida. Fue reelegida. Laura fue también alcaldesa. En Puerto Morelos también electa. Sí. Sí, también. También fue diputada. También. La local. Maribel lo mismo. Maribel no ha sido. No, es la única que no ha sido alcaldesa, pero sí ha tenido, sí ha sido diputada. Pero sí ha sido diputada. Ha sido diputada. Ha ocupado puestos federales. Ella fue, lo que actualmente es la Secretaría de Bienestar. Ella estuvo al cargo de Quintana Roo. Creo que en la época de. es la de la Secretaría de Bienestar. En el sexenio pasado. Cuando fue el militar en el PRI, ahora está en el Senado. Sí. Y la otra, Leslie Hendricks. Igual ha sido diputada. Local. Bueno, y que también trae carrera, ¿no? De sangre ya. Sí, también el papá fue el gobernador. Y eso, fíjate que nos contaba que a los 20 o 21 años se hizo cargo del DIF. Y eso te hace madurar. Claro. Y la experiencia de... A cargo de una institución como es el DIF, digo, claro que sí, digo, estar tomando decisiones, sobre todo en cuanto a la familia, maduró muy bien. Creo que es capaz de representar muy bien su partido y representarse. En todo caso, llegara como la gobernadora, pues, digo, igual estuvo a cargo de la UT, ¿no? O sea, fue reautora de la UT y lo hizo muy bien. Sí, actualmente es de la Organización de Mujeres en Quintana Roo y ya... Ya ha militado en el PRI. Toda la vida. Sí, toda la vida. Nació con el PRI. Nació con el PRI. Aparte, Claudia, sí, yo siempre he pensado que las mujeres son una excelente administradora. Nos vemos en las casas. ¿Cómo le hacen para alargar la quincena del marido? Sí, con la quincena, ¿no? Así de, ay, ¿cómo podemos...? Aparte, podemos, somos funcionales. Multifuncionales. Multifuncionales. La verdad. Podemos estar aquí, podemos resolver acá. Yo creo que sería un papel muy importante para Quintana Roo que una mujer estuviera a cargo como gobernadora. Imagínate, Quintana Roo tiene, fue... ¿Le ha estado más joven? Le ha estado más joven. Tiene 74, 47, 48 de junio, aproximadamente. Tiene una mujer al gobierno. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Fíjate que ya las fechas para inscribir a los candidatos ya formalmente ante el Yecro es del 18 al 22 de febrero. Pero ya, yo creo que la otra semana más tarde ya los nombres están definidos en los partidos. Ya están como tal, ¿no? Ya están como tal. Como bien dices, las mujeres van a jugar un papel fundamental e importante en las progresiones de Quintana Roo. Sí. Han estado con un papel muy importante a nivel nacional también. Pero yo creo que como local, como Estado, creo que sí, la vamos a hacer muy bien. Claro, yo ahí estoy abanderada por una mujer. Qué bueno, qué bueno que han avanzado en política las mujeres. Y como bien dices, nueve mujeres a lo largo de la historia. Sí, sí mencionó. Bueno, también, que no se nos olvide, la que tuvo un accidente a víspera, la de Puebla. Sí. En víspera, a diez días de que tomara protesta, un accidente junto con su esposo. Fue en diciembre hace... ¿Cuánto? Del 24 de diciembre del 2018. Fue hace cuatro años. ¿Cuatro? Más o menos. Y también, Puebla hubiera tenido a su primera mujer gobernadora. En Puebla. Sí. Y actualmente está Miguel Barbosa. Sí. Pero bueno. Por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Pero bueno. Excelente. Es que bueno, me da gusto platicar contigo y que enterarme de estas noticias. Es un placer, Sergio, ¿no? Debatir estos temas. Sí. Ya veremos que el 5 de junio a las más tardar, 10 de la noche, ya sabremos las tendencias. Pero seguro es una mujer. Pero seguro es una mujer. Es así. Venido por la información. No, de nada, Sergio. A mí me de Cancún tiene el Contrapunto Noticias. Soy Claudia Espinosa. Sergio Marte. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Si tienes algún comentario, háganoslo saber, por favor. Gracias.